Contaremos dos historias de hombres que desobedecieron las órdenes de sus virreyes y que por estas desobediencias llegaron a nuevas regiones o fundaron nuevas ciudades o algo. Allá por el año 1542, el bando de un tal Vaca de Castro venció a don Diego de Almagro en el Perú. El bando triunfante había logrado terminar con una rebelión que no reconocía los designios del rey de España. Fue entonces como para gratificar a aquellos que habían vencido se les otorgó la posibilidad y la orden de ir hacia Chile más bien hacia el reino del Arauco a descubrir, a fundar y a adueñarse de lo que encontraren. Fue nombrado jefe de esa expedición Diego de Rojas. Le seguían en el mando Felipe Gutiérrez, Francisco de Mendoza y Nicolás de Heredia. Bueno, doscientos caballeros bien armados acompañados por servidores iban también varias mujeres españolas entre las cuales destacaba una a la que le decían la Enciso no sé por qué bueno se llamaría Enciso es lo más probable la expedición comenzó a bajar desde el Cusco en línea recta hacia el sur pretendían atravesar la puna y girar hacia el oeste pero sucedió que al llegar a un valle eran los valles calchaquíes vino a saberse después los españoles se encontraron según el cronista con unas gallinas de Castilla a las cuales acabamos de oír que andaban sueltas por el lugar los hombres de Diego de Rojas le preguntaron a los indios de dónde habían salido esas gallinas y le respondieron que habían llegado del este a los soldados les llamó la atención la presencia de gallinas europeas en esos parajes y decidieron desobedecer las órdenes del rey abandonaron el plan de ir hacia Chile y bajo las órdenes de Diego de Rojas empezaron a caminar hacia el sudeste y así gracias a aquellas gallinas que nadie sabe cómo habían llegado hasta allí y nadie se ocupó de de seguir indagando bueno entraron los españoles en el norte argentino y así se descubrió la región del Tucumán la más poblada por entonces de nuestro territorio pero a la expedición no le fue bien con aquella desobediencia les resultaba difícil encontrar comida lo peor era la falta de agua avanzaron sin embargo y al poco tiempo los atacaron los huríes Diego de Rojas fue herido en una gamba y esta chica la enciso trató de curarlo lo que no sabían todavía los españoles era que los huríes usaban flechas envenenadas cuando comenzó el efecto de la ponzoña algunos pensaron algunos pensaron que era la enciso la que había envenenado su jefe para que quedara al mando Felipe Gutiérrez de quien parece que esta mujer era amante a mí también yo lo sospeché de un comienzo había un calumniador que se encargaba de hacer correr aquella bolilla y se llamaba Mercado bueno Diego de Rojas murió y cuando estuvo a punto de culparse por su muerte a la enciso el propio Mercado fue herido de un flechazo ajá por por lo simple como suele ocurrir al poco tiempo Mercado murió con los mismos síntomas que Rojas y se supo entonces la causa la intervención del Estado contra Mercado es lógico bien la expedición siguió ahora bajo el mando de Francisco de Mendoza es decir ni siquiera Felipe Gutiérrez a medida que avanzaban llegaban noticias del Perú llegaban desde el lugar que ellos mismos acababan de dejar ¿no? y y se les ocurrió ir hasta el Paraná oyeron hablar del Paraná y se les ocurrió que aquel río podía hacer otras salidas a España sin tener que cruzar el Atlántico por Panamá o por el Estrecho de Magallanes bueno aquellos hombres pudieron llegar hasta el Paraná un día llegaron y mirá el Paraná pero no consiguieron bajarlo hasta el Río de la Plata anduvieron por Ciénagas y Esteros tomaron el Paraná en una región en donde no es tan fácil decir mirá ese es el Paraná y por otra parte murieron varios hombres por anda a saber que pestes tuvieron que huir de los ataques de los indios que eran señores de aquellos parajes y decidieron volverse al norte y regresar y regresar al Cusco y esto si lo lograron pero bueno al menos el territorio ya había sido recorrido y muchos de sus descubridores regresaron como vaqueanos en una segunda expedición esta vez decididos a quedarse esta es la primera de las desobediencias y no no produjo grandes grandes efectos a mi me gusta la segunda que estuvo a cargo de un señor llamado Jerónimo Luis de Cabrera que era un hidalgo sevillano que había llegado desde siendo muy niño al Cusco en 1548 en 1570 fue nombrado corregidor y magistrado mayor de Charcas y Potosí las ciudades más importantes del Alto Perú el virrey Toledo lo nombró además de gobernador del Tucumán la zona que años antes y minutos antes sería mejor decir había recorrido por primera vez Diego de Rojas le encargó especialmente que fundara una ciudad en el Valle de Salta vaya y no se olvide de fundarme una ciudad en el Valle de Salta Cabrera estaba casado con Luisa Martel de los Ríos y tenía seis hijos unos quedaron en Charcas y otros lo acompañaron en su expedición fundadora el viaje era peligroso sobre todo para hacerlo con niños claro que se le ocurre lleva niños que lo único que hacen es molestar y hacerse raptar por lo que está claro bien los indios de aquella región habían adoptado algunas técnicas para sorprender a los viajeros por ejemplo cavaban fosas y las cubrían con follaje achaban árboles del camino y los dejaban a medio caer y finalmente los soltaban en el momento en que pasaban los españoles bueno la hueste que acompañaba a Cabrera estaba compuesta por 120 hombres de los cuales 50 eran caballeros 33 tenían buena caligrafía y 15 se acostaban del lado izquierdo qué sé yo es raro 15 tenían una escritura regular entre ellos había 44 casados y pronto se les unirían sus mujeres e hijos estos detalles fueron importantes en tanto al lugar en que iban a fundar Cabrera no cumplió con la orden del virrey Toledo de fundar una ciudad en el valle de Salta siguió pasó por el valle de Salta y dijo ah no fundó nada le pareció más importante seguir el camino hacia el sur y buscar primero la salida al río la plata para mí quería fundar Buenos Aires el tipo sí 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 en el camino Cabrera y su hueste de eruditos llamémosle así porque eran todos bastante preparados entraron en la serranía de los Comechingones y en una hondonada entre dos ríos fundó en julio de 1573 la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía luego de la fundación siguió con un grupo de expertos en busca del camino hacia el antiguo fuerte de Gaboto en el Paraná sería el fuerte de Santispí de Santispí por ahí andaba Juan de Garay que exploraba la región en donde iba a fundar Santa Fe recorría las riberas del Paraná en un bergantín con 30 hombres un día Garay se vio rodeado por muchísimas canoas con indios armados mandó a sus hombres a preparar los arcabuses cuando el vigía gritó que venían hombres a caballo no por el río no, no, ya sería demasiado ¿quiénes eran? sí los hombres de Cabrera mirá vos entonces los indios huyeron y así los de Garay lograron salvarse hubo entonces alguna amistad entre Cabrera y Garay y duró poco tiempo esta amistad esta amistad no, esta amistad porque el rey Felipe II sin haberse enterado del nombramiento que había hecho Toledo de Cabrera como gobernador del Tucumán envió como gobernador de la misma región a Clemente de Abreu ah, bueno pero así ¿a qué jugamos? y Abreu para sacarse de encima a quien se decía dueño de ese nombramiento mandó a capturar a Cabrera y lo metió preso Cabrera fue trasladado a Santiago del Estero y allí sin juicio previo lo ajusticiaron de la forma humillante le dieron garrote la muerte por estrangulamiento considerada infamante para un hidalgo que debía ser muerto por espada bueno parece que lo ataron a la pata de su cama y lo estrangularon sin incluso sin permitirle escribir nada a su familia ni confesarse peor le fue luego a Clemente de Abreu pero esa bueno esa es otra historia la que nos interesaba a nosotros es la que dio lugar a nuestra querida ciudad de Córdoba en este programa que imita al de al de nuestro amigo ¿cómo se llama? el programa este este ahí se hubiera sabido ¿cómo se llama? Felipe Piña dice usted no, no el de Pacho Donner que hubiera pasado que hubiera pasado ah, que hubiera pasado ahí está que hubiera pasado si el programa de Pacho Donner este es nuestro programa hay que hubiera pasado pero no diga que es una copia porque si, eso es igual bueno, pero no lo diga ¿por qué? además no es muy igual disculpeme es exactamente igual justamente la semana pasada miró a cámara y dijo ¿qué hubiera pasado? porque es muy breve el programa dice ¿qué hubiera pasado si Cabrera hubiera fundado una ciudad en el Valle de Salta y se hubiera quedado ahí lo más tranquilo ¿eh? dijo y se fue caminando por un pasillo se fue caminando por un camino del cementerio de Viena mientras se oía la siguiente canción bueno se oía una canción parecida a esa el tercer Pacho en esta ciudad Pacho Donner como Joseph Cotton y se veía ya todos los programas así son muy breves pero lindos pero ¿y qué hubiera ¿qué hubiera pasado si José de San Martín no hubiera cruzado el Ande? ¿qué? bueno bueno este es igual ¿qué hubiera pasado si Cabrera no hubiera fundado Córdoba? ahí está ahí está ¿eh? 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 bueno ¿a quién quiere dedicar a quién quiere dedicar esta es una salta Córdoba de algún modo es salta es la salta que Cabrera no se atrevió a fundar no pero no sé si se puede Córdoba la linda salta capital salta la docta salta la docta salta violenta claro entonces le hubiera puesto Córdoba a salta ¿sabes el problema que hubiera traído? Córdoba de la Nueva Andalucía le hubiera puesto y hubiera imagínese los líos que tendría el turismo se habría ido claro bueno ¿a quién quiere dedicar esto Jorge? bueno ¿qué hubiera pasado Diego? pensemos que buena parte de los grandes episodios fundacionales de la patria Alejandro son gestos de desobediencia estaba pensando en nuestro amigo el doctor Manuel del corazón de Jesús Belgrano que ahí cuando le dicen que retroceda mire que interesante le dicen que retroceda hasta Córdoba pero él se queda en Salta se queda en Tucumán primero después en Salta confundido por Cabrera confundido porque él creyó toda la vida que Cabrera había fundado nomás la ciudad que le había encargado Toledo Belgrano desobedice las órdenes de Buenos Aires triunfa en Tucumán y luego en Salta y de este modo se detiene el avance del éxodo jujeño trasladando gente desobedice cuando le piden que tire el diablo eso que se le ocurrió crear que él llama bandera y de este modo va legándonos una tras otra esas escalas en el crecimiento de la patria hacia su libertad tenemos a otro amigo de acento español petizón medio cetrino José Francisco se llama teniente coronel del ejército español condecorado en Bailén a quien también le piden que deje de escorobar ahí en el oeste que está haciendo un campamento en Mendoza que vaya a combatir a los caudillos caramba que para eso lo precisa Buenos Aires y el tipo desobedece hace que renuncia en el medio deja de renunciar y se hace elegir por sus soldados y finalmente concreta la hazaña de cruzar los Andes y continuar con la campaña libertadora y del mismo modo podríamos decir hay cientos de desobediencias fructuosas que han dado lugar justamente a que la patria tenga esta especie de fisionomía ahora que va recuperando su dignidad el problema es que para que se produzca el gesto de desobediencia uno tiene que tener además de la voluntad y la decisión alguna interlocución yo sospecho que tanto don José como don Manuel hablaban eran hombres muy apasionados también Belgrano sobre todo y que es probable que hayan tenido una consulta final ya no del orden estratégico sino de aquel orden que a uno le permite sentirse un héroe la única forma de que esto suceda es con una mirada femenina una mirada amorosa enfrente alguien que le diga ¿vas a ir por ese camino? bueno tu vida es un desastre espero que de algún modo la compenses con tu vuelta y tu vuelta que es una desobediencia al destino al regreso la verdad la vuelta es la máxima desobediencia que un hombre puede realizar el destino que nunca quiere regreso el destino odia los regresos ni siquiera la vista atrás se permite entonces volver es una manera de desobedecer al sino escucharemos tu vuelta en la voz de Nelly Omar